Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de esta serie que empecé la semana pasada. Y bueno, voy a explicar antes de nada, por si eres nuevo y no sabes de qué va, en qué consiste la serie. Bueno, yo tengo que jugar tres partidas en las distintas modalidades de Clash Royale, y que son en ladder, 2 contra 2 y batalla amistosa. Ahora lo veréis conforme vaya avanzando el vídeo, por si eres nuevo y no sabes de qué va. Y bueno, hoy estamos con el segundo vídeo, que consiste en... Bueno, he visto los comentarios y demás, y he visto que dos personas se han repetido, y bueno, está decente el reto, por decirlo así. Y bueno, ¿en qué consiste este vídeo? Me han puesto Leandro Villalba y Polar, pondré los comentarios ahora mismo por aquí, digo yo. Y que si por cada partida que pierda, o sea, si pierdo las tres, pues son tres veces, que por cada partida que pierda me tengo que tirar un huevo en la cabeza. O sea, bueno, tengo por ese caso aquí el primer huevo, porque te les digo yo que alguno ganaré. Puede ser que pierda dos, puede ser que caiga, no sé. En fin, voy a caer el huevo por aquí, no sé si es que se caiga. Y nada, y... Pues ahora vamos a empezar con la partida y a ver lo que pasa. Bueno, pues ya estamos aquí en Clash Royale. Y bueno, vamos a empezar ahora mismo con la primera partida, que sería en ladder. A ver, y estoy alto de copas, estoy en 4721, así que me va a salir gente que, bueno, yo creo que va a ser muy difícil ganarle. Y más con el nivel de cartas que yo tengo, vamos, que... En fin, vamos con la primera partida y a ver lo que pasa. Eso está un poco... Ah, sí, está bien. A ver, contra SDF de Wolf Costa Rica. Estoy grabando, ¿no? Sí y sí, vale. A ver lo que hace este tío. Bueno, tengo yo más copas que él, pero... Yo no me voy a afiar. Espérate, 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 que estamos... Creo que el zap le ha cagado, no tenía que haberlo tirado. Así que yo no voy a atacar ahora. Que llegue la mosquetera y que pase lo que tenga que pasar. Le ha cagado con ese zap. Es que vamos, le ha cagado. Vale, vamos de aquí. Podemos hacer... Esa gorda me la llevo así. Que den un poco a la otra torre si dispara la... Nada. Y el mago ese... Lo tengo que defender. Lo tengo que defender porque... Tampoco voy a dejar que me dé mucho toque a la torre, es la verdad. Vamos a ver lo que pasa. Vale, esa Valkiria ahí. Supongo que me quiere venir a... ¡Hala! Bruja nocturna... Valkiria, duendes, montapuerco... ¿En serio? ¡Qué cabrón! Me la he liado, ¿eh? Bueno, me la he liado y no, ¿eh? A ver, tengo que defender la mosquetera. Vale, vale. Joder. Tómate la bola de fuego. Pero, ¿de dónde... Es que, ¿de dónde saca el I7, tío? Es que no lo entiendo. O sea, me ha tirado una bordo y ahora una Valkiria... Y yo estoy sin el I7. ¿Es que estoy sin el I7? No lo entiendo, ¿eh? Sinceramente no lo entiendo. Vale. Todavía no he atacado ninguna vez. O sea, no sabe que tengo montapuerco... Pero es que tampoco... ¡Fua! Lo malo es que digo es que me venga por la izquierda... Que tiene más daño eso... Y me va a tirar a ir los duendes. ¿Sí o qué? Dados o golpeados. Venga, va. Dos. Esto aquí así... ¿Tiene algún hechizo fuerte o algo? ¿O qué tiene? Vale, esto aquí. Vale, perfecto. Perfecto. El mago de hielo está dando ahí a la torre infernal. ¿Vale? Vale. ¿Y me viene por ahí con eso? Vale, vale, vale. Aquí se puede un ataque buenísimo. Vamos a ver si nos ha liado. Vale. Esto tiene mi pinta de que vamos a empatar, ¿eh? Bueno. Vale. Joder, qué buena. La flecha. A ver, lo bueno es que él no tiene... Vamos a esperar a que dé eso ahí. Vale. Buena. Madre mía esta partida. O sea, no sabía si iba a ganar o no. Vamos, la tienen perdidísima. Bueno, vale. La primera partida de Moncanador debería de ganar. En dos contra dos. Y en batalla amistosa. Así que tenemos que esperar a ver si alguien me manda partida. O amistosa o dos contra dos. Que ya sabéis que partida ahí vosotros. Así que... A ver, esperad. Porque vamos. Supongo que exactamente estoy en récord. Sí, estoy en récord ahora mismo de esta temporada. Y nada. Vamos a esperar aquí... A que alguien me dé partida. Vale, me acaba de mandar partida aquí Santi y RJ. Y bueno, vamos a aceptarla a ver si ganamos. Yo creo que deberíamos de ganar, ¿eh? Pero llevo ya... Seis minutos esperando a que alguien me mande partida. Pero creo que seis minutos. Solo, por favor, espero que... Que este tío sea bueno. Bueno, mi compañero, claro. Vale, vale, vale. Te doy yo a Zab. Vale. Hostia, no me... Ah, es buenísima. Vale, vale. Por ahora parece que el nivel de cartas que lleva... Ahora... Dime que iba a Zab. No, no iba a Zab, perdón. Madre mía. Joder. Y este tío, ¿por qué no defiende? ¿Qué le pasa? En fin, no te he perdido todavía, ¿eh? Tío, si puede ganar. Jugos espero. Bárbaro delite esto que ya cuida yo. Vale. Vale, perfecto, 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 ¿eh? Perfecto, porque ahora se nos vino un ataque muy bueno por la izquierda. Perfectísimo. Venga, va. Bueno, mira. El dañado de Seno ha venido, pero... Da igual. Sé que te va a tirar bárbaro delite. Vale, da igual. Venga, vamos. Vamos. Madre mía. Vale, han gastado muchísimo el IC, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Venga, va, vamos. Vamos que esto ya... Si esto ya ganamos. Voy a tirar esto por aquí. Buenísima. Perfecto, el minero, el minero, vale. Tenemos la... Tenemos la torre de la derecha, volazo. A zap, a zap. Vale, hemos tirado la torre de la derecha. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Mientras que no nos tiren esta torre, ya está. Nos me sobra. Venga. Venga. Venga, va. Así ganamos. Sí, la tenemos ganada ya, ¿eh? Madre mía, qué grande que eres. Santi este es grande. Que no hemos ganado, madre mía. Bueno. Llamo a la batalla ganada. La de ladder. Y la de dos contra dos. Faltaría jugar a la de... La amistosa. Voy a cancelarle esto porque he jugado a la de dos contra dos. A ver si alguien me manda a batalla amistosa. Y ya terminaría. Y si no pierdo ninguna... O sea... Podéis ver aquí que, vamos. Tengo esta. Y esta, la de... Vamos, la que acabo de jugar contra SDF. Y la de dos contra dos. A ver si me manda a batalla amistosa. Que solo faltaría esta partida. Y ya está. Y si la gano... Me libero. Vale, ahora sí. Venga. Vamos a jugar contra... Bueno. No he aniquilo. Pero... Bueno, si hay un suscriptor, lo sé yo porque estuve jugando también ayer con él. Y no me la líe. No me la líe porque, vamos. La lío yo. Buena suerte. Vale, me tira eso ahí. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Es que lo más lógico... Vale, perfecto. El infierno, tío. El infierno me va a molestar un montón. Y creo que ya va... Creo que ya va el mismo mazo que yo. Encima. Sí, creo que ya va el mismo mazo que yo. Creo que ya va el mismo mazo que yo y... Veremos a ver porque el mazo es jodido. Veremos a ver porque ya va el mismo mazo que yo. Veremos a ver. Lo malo es que me lo conozco. Sé lo que lleva. A ver si meto... Mosquetera aquí. No debería llegar la bola de fuego. Mateo al infierno. No, vale. La ha fallado, la ha fallado. Espérate que todavía tenemos suerte. Espérate que todavía tenemos suerte. Venga, va, va. 700. Se la tiro a bolazo. Me da igual. Yo no me quiero comer un huevo. Se la voy a tirar a bolazo. Me da igual. A bolazos. Me da igual. Venga, va, por favor. Vale, una bola. Venga, va. Vale. Venga, va, 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 va. Segunda bola. Me falta. Me falta... Me falta... Dos bolas más, creo. Sí. Yo creo que sí, esto lo ganamos ya. Vale, una bola más y se acabó. Madre mía, lo que me has hecho es sufrir, tío. Tenía aquí el huevo. Mira. Tenía aquí el huevo. La suerte que he tenido hoy no la voy a tener nunca. Madre mía. En fin, pues... No he perdido ninguna partida. He jugado las tres partidas sin cortes ni nada. Bueno, tengo aquí... Ahora mismo pone que tengo 16 minutos grabando. Esto también se supone que está grabando. Dime que sí. Vale. Sí. Y ahí pone 16. A ver, me dice 16 con 30 minutos. Supongo que el vídeo lo recortaré porque está 6 minutos esperando a que alguien me mande partida. Y en fin. Para este segundo capítulo. Dino suerte y no he perdido ninguna. Así que si queréis que vuelva a hacer otro más. Proponer retos ahora mismo en los comentarios. Podéis proponer retos. Yo los leeré todos. El que más me guste o el que más like tenga. O el más original y el que pueda hacer. Yo que sé. Hay muchas cosas. Puede ser con cualquier cosa. Con pinzas. Con cualquier cosa. Lo cogeré. Y para el siguiente vídeo. Haré ese reto. Y ya sabéis que esto me lo he jugado. He tenido suerte. Mira que tenéis. Os voy a enseñar las 3 partidas. Esta. Esta. Y esta. Y la anterior es de hace 3 horas y 42. O sea que empiezo a jugar ahora mismo. No he hecho nada. O sea. Es suerte. Ha sido suerte. En fin. Que si os ha gustado el vídeo. Pues dadle a like. Si queréis que continúe la serie. Y proponer retos. Retos sobre todo. Para que al siguiente capítulo. Os coja un reto vuestro. Y ya está. En fin. Ya está. Esto es todo. Y hasta luego. Esto es todo. 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 Esto es todo.